Hidalgo Noticias MX presenta Vamos ahora con este asunto de la venta de la casa, de la residencia. Decirles que va a la subasta el domingo, invitar a participar a todos, a los que tienen posibilidad de comprar esta casa y que al mismo tiempo quieran ayudarnos. La casa está valuada en 100 millones de pesos, pero el propósito es que se proponga una cantidad mayor. En todas las subastas hay un precio de salida y va aumentando. Siempre en las subastas que se han realizado hay un promedio del 30 por ciento de incremento. De acuerdo al avalúo es lo que se ha ido obteniendo. En este caso queremos que sea hasta el 50 por ciento, es decir, poder vender la casa en 150 millones, que son los que necesitamos para dar las becas a los 544 deportistas que están participando en Perú. Con eso nos alcanza para entregarles en general 240 mil pesos a cada uno al regreso y a los que están obteniendo medallas. Además de eso, 60 mil pesos mensuales durante un año para los que obtengan oro, 40 mil para los de oro, 35 para plata y 30, 35 y 40, 35 y 25, así es, para bronce, 25. Así está. Eso nos da alrededor de 150 millones de pesos y queremos entregarlo de manera directa. Y estamos también viendo la forma de obtener un recurso adicional, porque no sólo se va a vender esta casa, hay otros bienes, y se van a obtener recursos adicionales para los entrenadores, que es también muy importante que tengan su estímulo. Entonces, vamos a pedirle a Ricardo que nos informe sobre este tema. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar a conocer cuál es la fase en la cual va el escrito de solicitud de amparo que elaboraron el ciudadano mexicano, chino, Chen Li Yigong y sus abogados, o quien les esté asesorando. También vamos a dar la posición del Instituto para devolverle al pueblo lo robado respecto a… Vamos a dar la posición respecto a esta solicitud de amparo y también vamos a dar la posición del Instituto respecto a la subasta del próximo domingo. Si fueran tan amables, por favor. ¿Dónde está amparo y los antecedentes? Miren, les voy a dar los antecedentes del proceso o del escrito de amparo. El 31 de julio de 2009 se presentó un amparo en contra del aseguramiento o confiscamiento realizado por la entonces PGR. El 1 de agosto se previno al quejoso, es decir, a los abogados, donde se les dice, por favor no aclaren porque el confiscamiento o lo que ustedes están solicitando no existe en México. Aclaren ese punto. El jueves les comenté el 1 de agosto. Posteriormente, el día de ayer, el 6 de agosto, los abogados presentaron un escrito donde ratifican hecho y ratifican los hechos y así como las firmas del escrito. Sin embargo, quiero aclarar que estos son hechos parciales y sesgados el hecho como se presenta este escrito de solicitud de amparo. ¿Por qué? Porque el amparo emite los hechos más valiosos para ver si procede o no. ¿Qué es lo que omite el amparo? Que el Ministerio Público de la Federación notificó a la esposa el 23 de marzo de 2007 respecto al aseguramiento. Un mes después, casi un mes después, el 20 de abril, también se le notificó al ciudadano chino-mexicano Chen Li Yigong respecto a este aseguramiento. Y lo más importante es que después de 90 días para ejercer su derecho, no lo ejercieron y feneció este derecho el 19 de julio de 2007. Posteriormente es que se dé el decreto de abandono del entonces PGR a favor del gobierno federal. Este inmueble se declara en abandono en 2007. Está en administración del entonces PGR hasta 2012, que es transferido al SAE. ¿Qué conclusiones podemos dar? Primero comentarles que el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, el SAE, siempre va a actuar con apego al Estado de Derecho en nuestros procesos comerciales. De ahí se deriva una serie de conclusiones. La primera es el amparo no ha sido admitido por el juez de distrito. O sea, ¿qué es lo más importante? Que solamente es un escrito simple y llano, donde solicita, pero que no ha sido hasta este momento admitido por el juez. Solamente es un escrito simple y llano, y así lo recalcamos. Los abogados pretenden realizar una estrategia legal carente de sustento jurídico, con el objeto de entorpecer la venta del inmueble. Tercero, relación a hechos inciertos que lo hacen notoriamente improcedente. Lo que les comentaba, no comentan los abogados que hay una declaración de abandono. Eso no lo informan a la autoridad, ni dan las fechas de cuando se da. Cuarto, el inmueble fue abandonado desde noviembre de 2007 a favor del gobierno federal. Y el otro punto es que existen otros bienes que ya fueron vendidos sin que alguien interpusiera un amparo. Tal es el caso del bien inmueble que se le vendió al gobierno del Estado de México en 2014, que ya lo habíamos comentado anteriormente, en alrededor de 180 millones de pesos, así como el numerario abandonado. Quiero aclarar en esto del numerario, fueron 206 millones de dólares. Acuérdense que al final el destino fue tres partes. Fue el Poder Judicial, la entonces PGR y la Secretaría de Salud. Bueno, en ese tenor y en ese contexto, sí aclarar que un tercio se fue al Poder Judicial. Es decir, se fueron más aproximadamente como 65 millones de pesos al Poder Judicial. 12 veces más de lo que implica la venta de la casa. La venta de la casa andan en un poco menos de 5 millones de dólares. Y jamás se recibió una queja ni una solicitud de amparo por parte del quejoso. Entonces, es algo sospechoso, es algo extraño, que sus abogados o quien lo estén asesorando, no hayan solicitado el amparo, sobre todo en algo que fue 12 veces mayor que la venta de la casa. Entonces, nosotros, como Instituto para el Pueblo de lo Robado, fijamos una posición muy puntual y es que la situación jurídica del inmueble es muy clara. La PGR lo declaró en abandono y nosotros, como dice el señor presidente, vamos a transformar esta propiedad en recursos que se vayan a los deportistas mexicanos, que llevan aproximadamente 80 medallas hasta el día de hoy. Otro posicionamiento es que, en términos jurídicos, la subasta es completamente procedente y la vamos a llevar a cabo el próximo domingo, porque nos asiste la razón y así lo manifestamos. Y, finalmente, consideramos que, más que una queja legítima, estamos ante una maniobra para distraer la atención de lo que realmente importa. Y qué es lo que realmente está importando son los resultados que ha estado hasta este momento el Instituto para Devolverle al Pueblo de lo Robado. Como ustedes saben, y por instrucción puntual del señor presidente, se ha apoyado a los municipios, a las zonas de más alta marginación y ahora se va a apoyar a los deportistas justamente para su preparación a los Juegos Olímpicos. Nada nos va a desistir, la vamos a llevar. Al igual, hacemos un llamado a quien esté interesado en participar. Hemos recibido ya diversas propuestas por la casa. Sí tenemos ya varios tiradores, por así decirlo, los cuales ya nos han dado su postura. Están muy interesados en adquirir el inmueble y lo vamos a llevar a cabo, insisto, porque nos asiste la razón jurídica, porque nosotros siempre actoremos siempre con el Estado de Derecho y apegado a él. Comentarles, finalmente, que seguimos haciendo el llamado, que nos acompañen al próximo domingo, a las 12 del día, que llevaremos a cabo la subasta en el Centro Cultural Los Pinos. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir sobre este tema, decir que vamos a actuar con legalidad, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. no se va a utilizar ningún mecanismo de intimidación, de uso de la fuerza o de la prepotencia de la autoridad. La legalidad siempre va a ser un tema cuidado y con apego a la legalidad. Sin embargo, vamos a estarlo ventilando, porque antes todas estas cosas se quedaban en los juzgados, no se ventilaban, no se daban a conocer, la gente no sabía. Imagínense cómo va a proceder un amparo. Es una simple opinión. si ya hubo la entrega de la mayor parte de los bienes que fueron incautados, si el numerario, como le dicen los técnicos, los abogados, al dinero, el numerario, el billuyo, ya se repartió la Secretaría de Salud una parte de los 200 millones de dólares, otra parte la Procuraduría de Justicia y una tercera parte que equivale como a 70 millones de dólares al Poder Judicial en donde van a resolver lo del amparo. Entonces, ¿cómo está esto? Es interesante, es un buen tema. Dos sexenios han pasado y no hay supuestamente claridad jurídica, certeza jurídica. Entonces, es un buen tema. Independientemente de cómo termine este asunto, dos cosas. Primero, que el apoyo a los deportistas se va a hacer realidad. Regresando la semana próxima van a tener sus apoyos los 544 deportistas. Lo segundo es invitar a participar a los que quieran adquirir la casa, que nos ayuden, incluso me decía el maestro Ricardo que no hace falta que vayan, que estén ahí personalmente, que puede ser por teléfono, que puede ser un mecanismo donde una empresa, una fundación por teléfono ofrece en la subasta. eso se va a informar y se va a aclarar. Y también decirles a los posibles compradores que nosotros somos aval, que somos garantía, que el gobierno es garantía, porque así lo establece la ley de extinción de dominio. si hay un juicio que implica devolver un bien, el gobierno el instituto para devolverle al pueblo lo robado tiene que entregar el recurso, es decir, está garantizado, existe un aval de acuerdo a la ley. Entonces, no hay ningún problema. Yo siento que esto lo hacen, como lo explicó aquí Ricardo, pues para entorpecer nuestro trabajo, ¿saben cuántos amparos se han acumulado para que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía? 80, un exceso. Quienes no tienen nada que ver sólo para detenernos, para frenarnos. Así es esto. ¿Cómo ayer surge esta solicitud de amparo? ¿Por qué no lo hicieron en los últimos 12 años? ¿Por qué ahora? Pero bueno, en fin, repito, vamos a respetar todos los procedimientos legales. Vamos. Buenos días, presidente. Diana Benítez del periódico 24 horas. Buenos días también a los funcionarios. Pedirle al director del SAE si nos puede explicar de cuánto es el adeudo de predial de la casa, porque bueno, el abandono se declaró desde 2007 y también deudas de agua, de luz si se tienen, si estas las cubre el SAE, de la fiscalía, o cómo es esa parte en el proceso de transparencia y de transferencia. Si nos puede explicar, por favor. Hasta este momento efectivamente se tiene una deuda de alrededor de un millón y medio, lo cual se va a descontar de la venta, es decir, paga y de ahí se descontaría. Es un adeudo bajo de lo que se tiene en relación al valor de la vivienda. ¿Y esto corresponde solo a predial o también de todo? Predial y demás gastos. Gracias. Al contrario. Sí. Yoselin Gutiérrez de Político.mx. Hace unos días usted comentó que la casa del empresario chino-mexicano Shelly Yigón pertenece a un político. Algunos columnistas perfilan que la propiedad pertenece al exsenador Germán Corona de Rosal. Queríamos saber aquí en Político.mx si usted nos puede confirmar esta información o en caso de ser contrario si nos podía revelar el verdadero nombre. Por favor. Y si me permite realizar una pregunta más. Bueno, no me quiero meter en eso. les pido que me comprendan pero si ya hicieron la investigación pues ya es relativamente fácil de hacer la indagatoria y yo no me quiero meterse en eso. Nada más dije que era de un político que bueno antes era de un político que fue el que la vendió para esto. Desde luego eso no significa ningún ilícito a más decir que era un político. Sí tiene que ver con la forma en que vivían los políticos. Eso sí que también hay que hacerlo público porque venían de abajo y muy acomplejados. Lo primero era comprarse una mansión departamentos en el extranjero. Bueno si no la compraban rentaban la mansión pero tenía que ser en las lomas tenía que ser en el pedregal tenía que ser en Santa Fe si este vivían en la Roma o en Tlalpan o en Benito Juárez o en Iztapalapa nada más escalaban y se mudaban a las zonas residenciales y si venían de los estados que habían estudiado en escuelas públicas venían de abajo y desde San Luis desde Hidalgo desde Chiapas a las lomas ya cuando tenían cargos esa era una de las características incluso es importante recordar la novela de Fuentes la región más transparente de cómo después de la revolución en los políticos muchos de ellos se convirtieron en banqueros y se hicieron negocios aquí en la Ciudad de México con la especulación de terrenos con la especulación inmobiliaria hablando de de las lomas es interesante la historia de cómo se fundó las lomas en cómo se fueron haciendo estas colonias que tienen que ver con la política con el apoyo de los gobiernos para hacer estos fraccionamientos y desde luego pues ahí vivían ahí se fueron a vivir personaje principal de la novela de fuentes es un revolucionario que se volvió banquero me acuerdo Robles es el personaje interesantísimo venía de un estado del norte había estado en la revolución se vino a la capital y aquí este entró a la aristocracia nunca lo aceptaban sinceramente siempre lo vieron como este rústico pero es la historia de cómo se fue haciendo la ciudad las colonias de la ciudad bueno eso hasta hace poco donde vivían los anteriores funcionarios me refiero a los que estuvieron en todo el periodo neoliberal es interesante la investigación este cómo era el estilo de vida de un político en los tiempos del neoliberalismo es buenísima la investigación el tema de investigación investigación de la Gracias.